hace más de un año que no usaba Xenia hasta que varios de ustedes me comentaron que en las últimas builds la diferencia de rendimiento era algo notable así que bueno decidí nuevamente probar el emulador con la prueba de fuego con Red Dead Redemption y para mi sorpresa la diferencia fue impresionante y por supuesto estoy hablando con el mismo hardware así que como hace poco empezamos a meternos dentro del mundo de la emulación en PC creo que este es un excelente momento para hacer una guía básica de Xenia desde cero vamos a ver como configurarlo, aplicar parches y además de eso algunas pequeñas pruebas de rendimiento en mi humilde CPU con 4 núcleos físicos espero que estén todos muy bien por ahí, Cristian nuevamente los saluda por acá y en este video vamos a hablar del mejor emulador de Xbox 360 para PC antes de comenzar recuerden que estamos hablando de la 360, una consola relativamente reciente por lo tanto su emulación requerirá un hardware importante no es que necesiten la PC más potente del planeta pero si por lo menos una PC que se pueda defender bien con los juegos actuales por ejemplo, les voy a dejar en pantalla los requisitos mínimos y recomendados que publicó la gente de Xenia y atentos a la parte que aclaran que el hecho de cumplir con los requisitos recomendados no garantiza un rendimiento perfecto del emulador Xenia es un emulador que si bien ha mejorado muchísimo aún tiene mucho trabajo por delante y cosas por mejorar aclarado eso vamos a comenzar de una vez al momento que ustedes quieran descargar Xenia lo van a hacer en la web oficial en la parte de descargas pero importante, hay dos versiones de Xenia la que descargan desde la web oficial llamada Master y la Canary que es una build con las últimas novedades o mejoras vendría a ser algo así como una versión experimental del emulador pero a cambio estarían usando la versión más actualizada por llamarlo de alguna forma en mi caso uso Canary y es la que yo les recomiendo les voy a dejar un link en la descripción a la última build de Canary no importa cuando vean este video, va a ser la última pero bueno si quieren usar la versión master no hay ningún problema el tutorial les va a servir igual solo vamos a tener que hacer un pequeño cambio al momento de aplicar los parches una vez descarguen cualquiera de las dos builds descomprimen donde quieran el RAR que lo único que va a contener es el ejecutable y un archivo de texto y una vez se ejecuten el emulador van a crearse más archivos automáticamente también es importante que lo ejecuten por primera vez para que se cree un archivo donde vamos a poder cambiar nuestros ajustes porque Xenia a diferencia de otros emuladores no tiene los ajustes incluidos en su interfaz de hecho la interfaz de Xenia es muy básica y solo nos va a servir para lanzar los juegos y poner los juegos en modo ventana o full screen este archivo que les comentaba de configuración se crea en documentos Xenia y ahora vamos a ver brevemente como cambiar algunos ajustes aunque en mi caso y con los juegos que probé no fue necesario cambiar nada realmente salvo el idioma para que los juegos me salgan en español bueno muy bien gente debería verse algo así cuando ustedes van al archivo de Xenia en documentos Xenia salvo por esta carpetita de parches que ya vamos a ver como es acá ven que tengo Xenia Config y Xenia Canary Config esto es porque ejecuté los dos Xenias pero bueno dependiendo de lo que hayan ejecutado ustedes es lo que les va a aparecer acá bien en mi caso voy a modificar los ajustes de Xenia Canary les voy a mostrar más o menos que es lo que tiene voy a ver si luego puedo acercar o hacer algo cuando lo edite vamos a revisar lo más importante si no vamos a ver todos los ajustes porque no tiene mucho sentido y aparte como están viendo son una barbaridad de ajustes lo que hay hay un montón de ajustes así que bueno vamos a repasar más o menos lo que yo considero que es más importante acá hay un ajuste que yo según lo que leí en internet este de Refresh Rate and Tearing esto si lo dejamos en False y jugamos en Full Screen reduciría en teoría el Screen Tearing que es un error que hay como que aparece en líneas invisibles yo lo tengo en True y en False a ese problema no lo pude resolver y también activé el Vsync que es algo que ya va a aparecer más adelante que se los muestro pero bueno de todas formas aparece ese Tearing pero no es tan grave tampoco pero bueno les tiro el dato que si por ahí desactivan esto que la forma de desactivarlo es escribiendo False acá podría mejorar eso eso según lo que leí en internet así que ténganlo en cuenta es un dato bueno más adelante vamos a pasar a la parte de a ver que más tenemos por acá bueno acá en Display tenemos para ejecutarle el emulador directamente en Full Screen si acá le ponemos True también acá le ponemos True ejecutaría el emulador en Full Screen pero tampoco tiene mucho sentido porque con F11 cuando estamos dentro del emulador ya podemos activar eso bien luego tenemos acá el tema de la resolución interna por defecto viene seteada en 8 que es la resolución HD que ya era nativa de la 360 1280 x 720 así que bueno lo vamos a dejar ahí nada más bien luego tenemos creo que por acá nada más vamos a pasarle a la GPU como digo voy a saltear muchísimas cosas porque es que no tiene sentido ver tanta cosa esto es importante esto del Raw Resolution Scale es para directamente escalar la resolución y no saben lo que cambia la barbaridad que cambia esto a 2x es impresionante les voy a dejar una foto de cómo se ve por ejemplo el Red Dead a 2x y es impresionante para hacer este cambio tenemos que activar tanto tenemos que poner acá el 2 por ejemplo para escalar a 2x en el eje x y en el eje y también tenemos que poner 2 y ahí ya quedaría escalado cualquier cosa que le tiremos a 2x y es una barbaridad lo que se ve si ustedes tienen el poder de hacerlo si su PC les da se los recomiendo muchísimo que los dejen a 2x o inclusive pueden llevarlo a más pueden llevarlo a 3x pero bueno ya sería una locura o sea pero es impresionante el cambio el cambio se nota mucho eso es lo que quiero dejar claro bien más adelante a ver que tenemos segundo que me pierdo de tantos ajustes que hay creo que me saltea uno importante acá en GPU esto de GPU es para que nosotros podamos seleccionar para tirar por Vulkan o DirectX o está por defecto en ENI ENI nos va a tirar con DirectX 12 que es lo que yo más recomiendo el Vulkan no es que vaya mal del todo pero les recomiendo muchísimo más el DirectX totalmente totalmente así que bueno déjenlo en ENI o en DirectX acá siempre con las opciones que les da acá eso siempre bien luego más adelante tenemos el tema del Vsync que les comenté antes por defecto me vino en True pero si ustedes lo tienen en False les recomiendo que lo pasen a True bien en general acá tenemos esto esto es muy importante que esté en True el tema de los parches Apply Patches y esto es importante también porque en la versión Master este ajuste no viene entonces esta es la diferencia que yo les comentaba al principio si ustedes quieren activar los parches en la versión Master de Seña deberían copiar esta línea de código si quieren yo se las dejo en la descripción algún comentario o algo y de esa forma es que lo logran hacer funcionar en la versión Master porque les dejan una foto como viene la versión Master y tiene muchísimas menos opciones pero bueno copiando y pegando ya solucionan luego más adelante tenemos el tema del teclado de mapear el teclado aunque por defecto si usan un Gamepad cualquiera ya se los mapea con la distribución de 360 y se juega super bien con Gamepad pero bueno si no tienen un Gamepad a mano pueden mapear el teclado desde acá y finalmente y casi el final a ver bueno acá tenemos opciones de Vulkan como ya les comentaba que esto viene compatible con Vulkan esto es importantísimo el User Language acá por defecto les viene en 1 que es el idioma inglés y lo que tienen que hacer es cambiarle a 5 para que los juegos le salgan en español y esto es muy importante siempre y cuando sean rooms que sean multi idiomas entonces acá le dan a 5 para que los juegos se lancen en idioma español y después creo que no hay nada más para resaltar bien ahora que vimos el tema de los ajustes vamos a pasar al otro gran tema que son los parches para descargar los parches de la comunidad de señas les voy a dejar un link en la descripción esto les va a descargar un pequeño archivo zip el cual va a contener las siguientes carpetas y lo que tienen que hacer es extraer la carpeta patches en la ruta donde están los ajustes del emulador o sean documentos Xenia y al final les tendría que quedar algo así por el estilo para activar los parches tenemos que buscar el juego que nosotros queremos obviamente no hay parches para todos los juegos por ejemplo les voy a mostrar los parches de Red Dead y como ven hay de todo un poco parches para desbloquear los FPS para desactivar el motion blur que este está bastante bueno modos para ejecutar el juego en 540 o 480p o sea hay de todo tipo de parches incluso hay trucos como este de la estamina infinita del caballo o la munición infinita y para activar los parches solo tenemos que cambiar los valores donde dice is enabled y tenemos que poner true en lugar de false y luego por supuesto guardar los cambios en el archivo luego como ya vimos en los ajustes generales la opción de parches tiene que estar activada en el apartado general y si usan señamaster tienen que copiar esa línea en el archivo de configuración se van a dar cuenta que los parches están funcionando porque cuando ejecuten el juego va a haber una leyenda arriba de seña que dice patches applied y bueno eso sería todo en términos de configuración y parches los parches son muy útiles para ayudar en el rendimiento como ya pudimos ver desactivando algunos efectos o incluso reduciendo la resolución y el tema de los ajustes como ya pudimos ver tampoco es demasiado complicado lo único malo es que si queremos hacer ajustes personalizados por juegos deberíamos copiar y pegar manualmente nuestros archivos de configuración pasando muy brevemente a las pruebas obtuve un rendimiento estable con los tres juegos que han visto a lo largo del video el chainsaw lollipop Dante's Inferno y el maravilloso Red Dead todos obviamente a resolución nativa pero remarco nuevamente el aumento de rendimiento que tiene este emulador con respecto a versiones anteriores en este tipo de video siempre ayuda muchísimo el saber que rendimiento han obtenido ustedes y en que hardware por mi parte me despido y los dejo unos minutos más con algunas pruebas más ya saben que si el contenido les gusta lo pueden apoyar como siempre con su valiosísimo y poderosísimo like y nosotros nos vemos como siempre en un próximo video o directo que pasen todos muy muy bien chau chau watch your step partner go we meet again I'd advise you to hold still partner can I borrow this bread howdy how are you let's go we got the chance because that ain't how the law works is that right marshal and alive he can still talk doesn't sound like he's a man to be reasoned with he ain't but a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know Walms gang's been growing fast outlawing's easy money for easy work chola springs gap tooth bridge these boys get around Walms a start but there's plenty more where he came from work our way up this hill take cover behind that wagon to your right you clearly don't like me much who else wants so I see you you're a drifter with a cutter and a clifter get bringing up by the way stop your clothes are going to be a rock and land that's out of the way you